Entre la espada y la pared, atrapados y asustados, así se sienten cientos de haitianos que tienen que tomar la aterradora decisión de entregarse a la patrulla fronteriza y correr el riesgo de ser devueltos a su país, o volver a México, donde si son detenidos, podrían ser trasladados y abandonados en la frontera con Guatemala. Tengo mi corazón así, tengo mucho coraje porque son así con los viejos, que vienen lejos, ellos no vienen a hacer daño, ellos nada más quieren pasar y estar allá. Ante el aceleramiento de las deportaciones de la administración Biden, muchos prefieren regresar a Ciudad Acuña, Coahuila, donde enfrentan un futuro incierto, en un campamento del que si salen son detenidos, pero a pesar de todo, se sienten agradecidos. Los niños pasan hambre allá, en aquel lado pasando hambre, no hay agua, no hay nada, durmiendo en el suelo, y ahora mira, llega ahí, uno se jaja con lo que come, ya no pasa hambre, no pasa nada, y gracias a México, si no es, nosotros vamos a morir del hambre. Mientras tanto, las violentas imágenes que le dieron la vuelta al mundo de agentes fronterizos a caballo, impidiendo el avance de los migrantes en Texas, ya tuvieron consecuencias. Los oficiales fueron retirados de sus labores, mientras se investigan los hechos, y el Departamento de Seguridad Nacional suspendió el patrullaje a caballo. En tanto, el gobierno de México intensificó las redadas para reducir el número de migrantes haitianos y dar un alivio a esa parte de la frontera, e incluso prohibió a las líneas de autobuses venderles boletos cuando quieran viajar rumbo al norte, si no tienen documentos en regla. Y mientras empieza a vaciarse el campamento de Del Río, crece de manera alarmante el de Acuña. De los más de 15 mil inmigrantes que había la semana pasada en tierras tejanas, ahora solo quedan unos 3 mil 500. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.